Esto es, la apostación Me mando la atención, de lo que voy a decir Esto es, una advertencia, y no es una mentira En estos tiempos que estamos viviendo La apostación que se está saliendo Y muchos se han levantado, revelando todo mentira Yo doy gracias a Dios, las escrituras se están cumpliendo En segundo, tres anonicencias, en título dos, versículo tres Y en primera, en tipo entero, capítulo cuatro, versículo uno En esos libros podés encontrar, lo que ahora estamos viendo Ten mucho cuidado hermano Pastores tengan cuidado, no se dejen engañar Porque ya está de acción, las doctrinas tenemos Hoy dice las escrituras, y el Señor no vendrá Si que antes pasen estas cosas, entonces vendrá el Señor Y yo doy gracias a Dios, las escrituras se están cumpliendo En segundo, tres anonicencias, en título dos, versículo tres Y en primera, en timoteo, capítulo cuatro, versículo uno En esos libros podemos encontrar, lo que ahora estamos viendo Y ya está en el segundo, tres anonicencias, en texto dos, versículo dos, versículo tres Lo divino en lo humano cobro vida Cuando el reino de los cielos se acercó El misterio de los cielos revelado El Mesías prometido se encarnó Al que debo yo servir vino a servirme Al que debo yo buscar me busco abrir Al que debo yo de amar me amo primero Por mis culpas por entero se entregó Música Su martirio principió en el pesebre Donde el mundo egoísta lo mandó Pues no hubo un lugar de tan realeza Que pudiera su cabeza recostar Al que debo yo servir vino a servirme Al que debo yo buscar me busco abrir Al que debo yo de amar me amo primero Por mis culpas por entero se entregó Por mis culpas por entero se entregó Música Bueno, esto fue pasado en todas las iglesias cristianas Música La mujer que sirve a Dios está sujeta al marido Pero la que se revela a lo que está establecido Aún ella anda en tinieblas Porque no le ha amanecido Música Esa vez que era una reina Esposa del rey Acá Una mujer muy perversa Que se gozaba en el mar Hay mujeres en la iglesia Hay mujeres en la iglesia Que ahora viven igual Música Con esa vida que llevas Por rompes el banquero Con esa falda tan corta Con la cadena en el cuello Con esa ropa apretada Con la blusa transparente Provocas a los varones Y confundes a la gente Música Ahora sí que te mueres en el bar conmigo Música Hay mujeres que aparentan Que obedecen la doctrina Pero se pintan la cara Como lo hace la vecina Andan también repelladas Parecen de plastilina Música El diablo ya se vivió Como pintor en la iglesia A una le pinta la cara A otra le pinta las cejas No solo a la juventud Sino también a las viejas Música Con esa vida que llevas Corrompes el evangelio Con esa falda tan corta Con la cadena en el cuello Con esa ropa apretada Con la blusa transparente Provocas a los varones Y confundes a la gente Música 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 Me haces falta Música Como el aire que respiro Música Me haces falta Música Como el agua en el desierto Música 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 Me haces falta, como el aire que respiro Me haces falta, como el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón de mi amor Guardaré sin caída Mi Jesús por favor La razón de mi vida La razón de mi amor Guardaré sin caída Mi Jesús por favor Por favor Música En Guatemala pasó una tragedia Que conmovió a todo el mundo En el estadio Mateo Flores Muchas personas murieron asfixiadas Lo más terrible y triste del caso Es que cristianos habían allí Porque actuaron sin sabiduría Por meterse donde no cabía Música Si tú te sientes estaré siempre firme Yo te aconsejo no caigas hermano Porque si juegas con el amor que dio De segurito te irás al infierno Música 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 En Guatemala pasó una tragedia que conmovió a todo el mundo En el estadio Mateo Flores, muchas personas murieron asfixiadas Lo más terrible y triste del caso es que cristianos habían allí Porque actuaron sin sabiduría y meterse donde no cabía Si tú te sientes estar siempre firme, yo te aconsejo no caigas en mano Porque si juegas con el Evangelio, de segurito te irás al infierno Si tú te sientes estar siempre firme, yo te aconsejo no caigas en mano Porque si juegas con el Evangelio, de segurito te irás al infierno Así que hermanos míos, están firmes, creciendo la obra del Señor Sabiendo que tu trabajo en él, no es el mal Si juegas con el Evangelio, de segurito te irás al infierno